... Tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol. Una tarde noche muy linda, un calorcito picante, Pato. Picante para una buena Coca-Cola. Así que vamos a estar hablando de Coca-Cola, de comida, por supuesto. Las madres y los padres nos cuentan, ¿sí? Nos cuentan qué comida prefieren, no han tirado recetas de hamburguesa, no han tirado recetas de la parrilla, ¿sí? Y una parejita, misioneros y santiagueños. Vamos a ver, vamos a escucharlo a ellos. ¿Cómo andamos, mamá? ¿Todo bien? Bien, por suerte. La tajera penal, ¿no? Uh, malo, tiré. Bueno, Pato, alguna vez tengo que agarrar una, Pato. Escúcheme, ¿qué hay de comer hoy en la noche en la casa? Y hamburguesas. ¿Hamburguesas? ¿Caseras? A ver, ¿usted la hace? Sí. Bueno, agarra el micrófono y cuente cómo van a ser las hamburguesas. ¿En serio? Ahí está, una marugotana tenemos acá. Muy bien, cuente. Muy bien. ¿Qué le ponemos? ¿Carne picada? Carne picada. Muy bien. Cebolla, cebolla verdeo. Y ají. ¿Un poquito de pan rallado también? ¿O no? No, no. ¿La se amasa bien? Ajo, perejil y un poquito de trigo. Ajá, ¿de trigo? Para que sí, y si no, avena. Ah, bien, che. ¿Y cómo salen? ¿Le ponen después pancito? Vinagre. Ajá. Salsita y nada más. ¿Y al plato o con pancito? Como sándwich de hamburguesa. Y como sea, con ensalado, con lo que venga. Con lo que venga. Bueno, tenemos una linda hamburguesa, Pato, ¿eh? Acompañada con una Coca-Cola, por supuesto. Escúcheme, mamá, ¿hace mucho que lo trae a los chiquitos acá o es la primera vez? La segunda vez. La segunda vez. ¿Y le gustó? Sí, le gustó hasta ahora. Sí, le gusta hasta ahora. Bueno, acá van a ser amigos reales y no virtuales. Y sí, me imagino. Por lo menos se vienen a divertir. ¿Qué haces usted, mamá? ¿Ama de casa nomás? Sí. ¿Sí? No soy de aquí. Ah, ¿no soy de acá? ¿De dónde sos? De Atamisqui. ¿De Atamisqui? Pasando de ahí. ¿Ah? ¿Cómo? Pasando de Atamisqui. Pasando de Atamisqui. Pasando de Río Dulce. ¿El Río Dulce? ¿Cuántos kilómetros tenemos de acá? No sé, no me acuerdo cuántas horas. ¿Y cuánto? ¿Y usted todos los días se viene hasta acá? No, me quedo aquí. Ah, ya se queda acá. ¿Usted vive acá? No, me voy el fin de semana para el pago. Para el pago, ¿eh? Se extraña el pago, ¿no? Sí. El tío que me hizo el gol a mí, el al lado, ¿cocina? Sí. Él es especialista a la parrilla. Ah, la parrilla. Bueno, perdón, ¿eh? Pato, perdón, ¿qué pasa, mi amigo? ¿Todo bien? Ahora sí. Qué amigazo, ¿eh? Escúcheme, amigo, me dice la compañera de vida que le sale bien la comida a la parrilla. Eh, suelen decir, suelen decir. Ah, suelen decir. Suelen decir. Ah, muy bien. A ver, ¿alguna especialidad que tenga la parrilla? Es decir, esto me sale bien. No. Eh, todo lo que vas a la parrilla... Se cocina. Se cocina. Muy bien. ¿Fuego lento, despacio? Cualquier clase de bicho. ¿Apuramos? No, 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 no. ¿Vos te sale todo bien entonces a la parrilla? ¿Vos te agarrás cualquier bicho vos, Pato, no? No, 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 no. ¿Cómo te quiero? No está en la editora de Pueblo Corta. ¿Cómo se hace? Tienes la chipa almidón, la chipa guazú o la sopa paraguayo, ¿qué le dicen? No, no, no. ¿Viste la que venden ahí? Que si dices, dame la chipada, esa con queso adentro. Ah, la chipita almidón. Ah, bueno. Conseguí el almidón, lo colocás adentro de un bol, qué sé yo, 500 gramos, de 4 a 5 huevos, manteca, queso, rallado, sal, un poquito de leche, lo juntás todo, lo amasás bien, ahí sacás los brazos, los trips y los bíceps, hombros, que quede bien. Esa parte se la damos a otro nosotros, Pato. Prendemos el horno a que esté más o menos bien caliente. Sí, tiene que estar bien caliente y armamos unas pelotitas de la masa en una bandeja. Escúcheme, ¿usted la compró con la cocina a la patrona? No. ¿Cómo la compró? Y con el baile, ganador. Bueno, nos quedamos sin tiempo, espero que les haya gustado. Nosotros la pasamos de maravilla, una escuelita más en Santiago del Estero de fútbol. Bueno, acá estuvimos una semana y bastante chicos, ¿sí? De a poquito se van a ir arrimando acá al Buen Pastor, lunes, martes y jueves a las 7 de la tarde, el profe de maravilla, cantante extraordinario, ¿sí? El conjunto de la mística, ¿no, Patito? Así que saludo a los muchachos ahí, la pasamos de maravilla, maravilloso, ¿sí? Saludos a Fernando Lugone, a Da Vinci, Avellaneda 238. Hoy, bueno, me puse la remelita, pero bárbaro la vestimenta ahí en Fernando Lugone, Avellaneda 238, Da Vinci. Espectacular la atención. También trancos calzados, ¿sí? Ahí Billy Salomón, saludo a ellos. También a Oscar, ¿sí? La mejor peluquería del norte argentino, ¿sí? Ahí a Oscar, ¿eh? Ahí en Calle Salta, antes de llegar a Avegrano, la mejor atención también. Buffé, todo tiene ahí Oscarcito, ¿eh? Creo que va a hacer una parrilla ahora, Patito, también para tirar algo, ¿sí? Y, bueno, también a Lar, ¿sí? A Lar y a Coca-Cola, muchísimas gracias, muy amable. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.